Está todo por el suelo y la calle umulada Está llena las aceras, la ceniza y realidad Desparado tengo el pelo y mi forma de mirar Y que dice el noticiero que ya todo sigue igual Y mi ropa solo huele a tu puro de ciudad Y lo que a mí más te duele es que todo sigue igual Es que todo sigue igual Es que todo sigue, hacen treguas y mil marchas Que reclaman libertad Mientras hombres disfrazados Echan balas sin parar Y mi ropa solo huele a tu puro de ciudad Y lo que a mí más te duele es que todo sigue igual No ha pasado nada Y todo sigue igual No ha pasado nada Y todo sigue igual No ha pasado nada Y todo sigue igual En la calle la esperanza Fusilada con frialdad Fusilada con frialdad Los galanes y gaitanes Fusilada con frialdad Fusilada con frialdad Fusilada con frialdad Igual No ha pasado nada Y todo sigue igual No pasa nada Hidonos y que Hidonos y que Hidonos y que Hidonos y que Hidonos y que